...de quedarse sin bateador designado conforme avanza el juego. El batazo de Canó, para adelante el jardinero, Mercedes se tapó. Y aquí viene Barreto, el torbellino va a votar la primera. Canó va a llegar caminando a la intermedia. Y los arapelos requieren lentes, requieren espejuelos esta noche porque no están viendo la pelota. Nunca se pudo ubicar Yermit Mercedes. La pelota lo pasó por encima. Y de esta forma Barreto anota la primera para el México. Se coloca en posición de anotar. Roby Canó con el doblete. Y vean a Mercedes como duda. Y el dedo va para atrás, se quedó lejísimo. Batazo a donde no hay nadie, la pelota cayó de aquí. Le dice el borrego que vaya a la intermedia. Pero es dar llegando por la pelota, oscurillo. Y caminando aterriza en la intermedia, Robinson Canó. Se va hasta la antesala, José Rondón. Y Canó tiene otra noche de tres imparables. No había absolutamente nadie, Yoni. La puso con un teodolito. Robinson Canó. Y además se le bote bien. Mira son collection con la IFPALA. depending sitä que se puede hacer.